¿Qué te pasó, viejo? ¿Te caíste? No, yo siempre bajo así. A cambio de que se case conmigo. No puedo. Yo estoy muy tierna todavía. Tiene que hablar con mi mamá. Se conoce que le gusta matar dos pájaros y un tiro. ¿Cuáles son las especialidades de la casa? T-T-T-Tenemos muchas... M-M-Mire, si se sigue burlando de mí, le voy a romper la manera de hablar. No, te perdones, que yo, yo, yo también soy ta-ta-ta-ta-ta-mudo, ta-ta-ta-ta-también. Conseñame un objeto, por favor. Digo de pronto, de una manera gráfica, con estilo, ¿qué tengo en la mano? ¿Un estilo gráfico? Digo de pronto, ¿qué tengo en la mano? No se confunda, ¿eh? No se confunda. ¿Una funda? A ver, ahora pon cara de médico. No, te hace falta algo. ¿Qué? Con permiso. Pero, señor... Un momento nada más. Es que sin anteojos no veo nada. Niño con ellos, manito, mira. Vamos. Cuidado, espérate, espérate. ¿Con qué era cierto? ¡Ella! ¡Esta idiota! ¿Por qué no se pone con uno de su tamaño? Así ya te arreglaré. ¡Vamos! ¿No llevas muy apretadas las ligas? ¡Ay, ya estoy acostumbrada! Te las quitaré entonces. Integran el reparto Ramón Armengor, Meche Barba, José María Linares Rivas, Beatriz Ramos, Patricia Morán, Josefina del Mar. De todas las películas en nuestro idioma, esta es la que más lo divertirá. Chistes legítimos a granel, situaciones genuinamente cómicas, ritmo acelerado, hora y media del mejor remedio contra el aburrimiento y la monotonía. Y si usted ama la música y es un poco romántico, como suponemos, aquí está su plato favorito. Ritmos y melodías inolvidables y algo más. Ramón Armengor, el galán que usted ha admirado tantas veces en papeles románticos, lo sorprenderá y entusiasmará en su primera actuación predominantemente cómica. Negra consentida, una supercomedia dirigida por Julián Soler, producida por Alamera Films, esté pendiente de su próximo estreno.